El gobierno nacional liberó los coseguros de las obras sociales. La decisión se materializó en la publicación del boletín oficial. Primero, nos liberaron de la regulación que traíamos del anterior gobierno, el tema de la cuota. Al otro día, a los dos días, a los diez días, suspendieron la liberación y nos obligan a devolver la plata. Ahora nos liberan a partir de julio y ahora aparecen con los coseguros. Bueno, nosotros eso no lo manejamos mucho porque nosotros tenemos tres categorías de lo que es la salud. Y por ahí aquel que por circunstancia deja de pagar, tiene dificultades, le damos un plan especial y ahí sí se cobra un coseguro que lo establece el Ministerio de Salud. ¿Qué es el PMO? ¿Qué es lo que significaría esa sigla? El PMO, prestación médica obligatoria, que es lo que establece el Ministerio de Salud como mínimo. ¿Me entiendes? Así que no juega para nada lo que es el coseguro. Te voy a agregar algo. Le tenemos que cobrar coseguro al afiliado. Al afiliado, a su vez, va al médico y el médico a su vez le cobra un extra. El negro es evasor, es todo lo que querramos. ¿Qué nos pasa? A ver, el Estado nos controla a las entidades de medicina, nos pone esta regulación que a mí no me molesta, porque las cosas claras son mejor. Está establecida por el Estado. Pero el Estado, ¿por qué no controla a los profesionales que cobran un extra y lo hacen sin factura? Son evasores. Ese es un coseguro, un copago, le llaman los profesionales de la salud. Eso tenemos que... el Estado se tiene que preocupar y que no lo hace. No hay una gran reforma. De cualquier manera, la gente enseguida va a creer y con esto ahora nos van a cobrar mucho más. Entonces, ya te digo, nosotros tenemos tres planes. En los dos planes superiores, el coseguro casi que no existe. ¿Por qué? Porque hay un aporte superior por el sueldo que ganan. Entonces, ahí al que más aporta siempre se le da otro beneficio. En lo que respecta a las prepagas, recordemos que el gobierno había hecho retrotraer, ¿no? Hacia meses anteriores. ¿Se va a dar una devolución o no? Se está haciendo. Nosotros tenemos que mandar a cobrar un mes antes, ¿cierto? Entonces, nosotros en junio ya hemos mandado la factura que vos vas a pagar a fin de mes, que sería julio. Y ahí ya estamos haciendo una cuota de devolución. Y también ya podemos hacer un aumento. Así que va a estar casi compensado, pero es mucho dinero. La verdad, es mucho dinero.